Muy bien, más adelante en el postre les tendremos toda la agenda para este fin de semana de la feria. En otras noticias, el gobernador de Antioquia aseguró que viene trabajando con el nuevo presidente de la república en proyectos que son estratégicos para el departamento y el país, entre ellos el Tren del Río y la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba. En las reuniones con el nuevo gobierno se trabaja sobre algunos proyectos estratégicos. El Tren del Río como un proyecto estratégico no solo para el área metropolitana, todos los 10 municipios del Valle de Aburra, sino para toda Antioquia. Es un proyecto de 4.9 billones de pesos como inversión total y lo que estamos buscando es el 70% de financiación de la nación y el 30% de la región. Otro de los proyectos tiene que ver con la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba y circuitos viales. Son una necesidad hoy para que funcione bien este terminal aeroportuario y para que tenga toda la potencialidad para Antioquia. El gobernador manifestó que hay puntos en común con el nuevo gobierno nacional como la infraestructura educativa y la educación superior.